Pero vamos a echarle Vamos a echarle un vistacillo Que quiero reaccionar Bueno, eso todo Y ya el himself Bueno, no son suyos Pero los tienen que recuperarse Uy va Que me está sonando El audio Donde no debe sonar Esperad Ahora Y es el Bueno, si se oyen Petardazos de fondo Son los vecinos Que no sé qué hace con los petazos No sé qué se celebra hoy La verdad Que he visto que estaba Es que lo habían filtrado Lo he visto ahí por Twitter Y esto es como Debería de verse Blackbird al principio Bueno, esto es base de Hereford Antes del rework Y la verdad es que Mola bastante De hecho, bueno Ahí se ve que ese es su arma Y bueno Esos son los marcadores viejos Y demás Y mirad lo que dice Por aquí La info que da en inglés Uy va Que me he ido Me he ido del vídeo Dice Así es como debería ser Blackbird Antes de que entrase en el juego Lo que viene a ser una alfa De Blackbird Y por aquí cuando saca la Dice Valkyria y Blackbird Tenían que haber salido En la Season 1 Pero de eso En lugar de eso Entraron Frost Y Buck Que si lo pensáis Son agentes Bastante más sencillos Que Blackbird y Valkyria Y Ahí estaba Y habían Bueno Y tuvieron que rediseñar Dice El escudo de Blackbird Esto es un montaje Porque esa mirilla no existía Cuando Bueno si existía Pero yo creo que eso es un montaje Porque no Me da la sensación No sé Bueno igual no es un montaje Pero parece que sí ¿Veis? Este es el escudo de ahora El clásico Que por cierto He visto también más Más rediseños Que hablaban de quitarle Esta parte De aquí arriba O sea que la cabeza Se te viese Pero los laterales no Y que te cubriese más Como el cuerpo Que eso no sería una tontería Para el Blackbird Que Blackbird en lugar De cubrirse la cabeza Que se cubra el cuerpo Que tuviese el escudo Como a la inversa No sería tampoco Una tontería Yo creo Como un rediseño Para este agente En plan Podría estar guapo Y Y bueno Al final es un poco Ese rediseño Similar a este Que sería Pero si os fijáis Aquí no se ve casi Porque la calidad Es una mierda Pero si os fijáis Tiene un mini Cristalito Aquí mira Aquí se ve un poquito El sombreado Entonces bueno También tienen una especie De mini cristalito Que le protegería la cabeza Pero yo se lo quitaría O se lo dejaría Únicamente como de diseño Pero que no protegiese Y la verdad es que Este diseño No está nada mal En plan Unas planchas indestructibles Que el escudo de Blackbird No se rompa Pero que los laterales Este es más protegido Que veis Aquí se ve Es que la calidad Es un poco mala Pero la verdad es que Está Está salado Y Ahí me molaría Y que quite retroceso Por el peso No hay No hay indicios De que vaya a haber Rework de Blackbird Pero este sería Un buen rework La verdad es que No está mal Porque si que Blackbird Está un poco Es que solo te salva De escopetazos Es que solo te salva De escopetazos Porque de otra cosa Y en algunos casos Así muy puntuales Pero Pero bueno Esta idea A mi la verdad es que Me ha gustado En plan La idea original Ahora yo creo que Tiene más sentido Igual a la hora A la hora de salir No tenía tanto sentido Pero Pero desde luego Que Que hoy en día Yo creo que estaría Bastante bien Pero hay un rework Más Que he visto Que me ha gustado Mucho más Que ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo Que es este Es viejo Este lo publicó Bueno es que lo he visto hoy No lo había visto hasta hoy Que es un rework Para cero Que también mola Muchísimo Este sí que me ha gustado ¿Ves? Que sería Ponerse Bueno este no es cero En este caso ¿Vale? Pero la habilidad de cero Lo que hace es esto ¿Vale? La cero gadget ¿No? Desabilita las luces De la habitación A la que ha disparado Usando su gadget De hecho mira El amuleto se sigue viendo La verdad es que Está bastante bien De hecho no sé Como lo han hecho Este vídeo ¿Vale? Y ahí se ve que ha entrado Y lo ha matado Este sería cero Entonces le usa su gadget Dispararía a la pared Correspondiente Y automáticamente En lugar de ser una cámara Lo que hace es apagar La luz De la sala A la que ha disparado Está bastante guapo ¿No? Porque dice que Bueno dice que sería Un poquito más divertido De usar Y que se enfocaría Pues a lo que me da El Sunfisher De toda la vida Juego de Splinterface Que hacía un poco esto ¿No? Rompía las luces Y podías ahí disparar Con la visión nocturna Puesta Esto la verdad Es que a mí Me mola mucho El concepto Lo que pasa es que Habría que pensar Rello cosas como Si te ciegas Si te tiran una flash O hay alguna explosión O algo de luz Que automáticamente Te ciegas como El doble de segundos En lugar de Ciegarte lo normal Que te ciegue el doble ¿Sabes? Para que tuviese Un poquito de counters Y luego también Bueno El counter básico Yo creo que tendría Este tipo Claro Igual está muy fuerte Es Aquí yo creo que Se ve bastante bien Ahí Que realmente Si te quedas Mirando la puerta El que tiene ventaja Realmente es el que está Dentro Porque está oscuras Y él entra por una sala Con luz Hombre podría tirar Dos ceros Y apagar El pasillo anterior Y esta sala ¿No? Y estaría Estaría Majete Estaría bastante Bastante guay El escudo de Blackbird Se parecía a uno De los escudos Del juego de Division Los escudos de Division He jugado muy poquito Y bueno Esto por supuesto Lo de que Perfore cualquier superficie Como hace aquí en el vídeo Yo lo quitaría Porque está demasiado fuerte O sea ¿Cómo vas a hacer Que perfores esta pared En el mapa de De Nighthaven Este nuevo? O sea No, tendría que ser Pues igual que ahora La cama de cero perfora Igual Si tú tiras un cero A una pared que se perfora Apagas la habitación siguiente Si lo tiras Bueno Yo incluso pondría Que solo se puedan Tirar ceros A paredes que estén Que sean perforadas En plan Si tú hay algún pasillo Que pasillo por ejemplo No tiene Por ejemplo El pasillo en consulado El que hay No, porque ese también Tiene una pared perforable Bueno Pues en algún sitio Donde no hayan sitios perforables Que no se puedan apagar Estas habitaciones Eso moraría Y Igual que las Night Vision Tuviesen temporizador ¿No? Estaría bien Y veis Se le podría poner también Que Warden Tuviese visión nocturna También para Conterearlo un poco Eso también estaría guay Se podrían hacer muchas cositas La verdad es que Lo de la luz es algo Que siempre se ha dicho Con Thatcher Que se deberían apagar las luces Y moraría Eso si lo meten Yo creo que le daría Mucha vidilla al juego Le dan un sistema nuevo de juego Moraría mucho Mucho hablan de meter Nuevos modos de juego Nuevos mapas Mete que se puedan apagar Las luces en los mapas Y cambias la dinámica de juego Yo creo que bastante Habría que balancearlo Y pensarlo Pero así a grosso modo Podría morar mucho Y cero Con sus gafas De visión nocturna Moraría muchísimo Lo único que claro Entran algunas dudas Como yo que sé Si tiras un cero Por ejemplo En banco En la sala central De banco Que es enorme Sería una locura ¿No? Apagar eso Habría algunas salas Que no se deberían De poder apagar En plan Las salas así muy grandes Porque si no Hay menudo canteo Aunque bueno Esa se podría apagar Pero como hay tantísimas ventanas A lo mejor podría entrar Un montón de luz Y pues No sé No compensaría tanto ¿No? Compensaría apagar rollo Pues esta sala Por ejemplo Que no hay ninguna ventana En plan Salas en las que no haya ventanas Y depende si esté barricada o no Pues que entre una luz U otra En plan Se podrían hacer muchas cosas En plan Estaría bastante Bastante guay Así que bueno Lo he visto hoy Quería ahí comentarlo Porque me ha parecido interesante El reward de Black Bear Yo creo que es sencillo Pero este Es un poquito más rebuscado Y me daría mucho 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 Que lo hiciera Yo creo Un poquito más Un poquito más ¡Suscríbete!